Y hablando de este señor, quien ejerce la presidencia de la República en el Perú, fue denunciado porque el señor está haciendo proselitismo político, de eso no queda ninguna duda. O yo soy ahora profugimorita por decir eso. Por favor, imagínense. Vizcaro fue denunciado porque opinó en una entrega de títulos en Lambayeque, 200.000 títulos, la lucha contra la corrupción y la impunidad, opinó que usted tiene que elegir, es cierto, uno tiene que elegir, eso no nos está diciendo nada nuevo, pero él se fue al lado proselitista, al lado político, usted tiene que elegir al que le asegure que van a quitar la inmunidad parlamentaria. Y ahí pasó la raya. Él es el presidente de la República en teoría y en práctica también porque tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales y él no puede pasar esa línea, él lo sabe. Vicente Ceballos también lo sabe, que también fue denunciado. La ministra Montenegro también lo sabe y fue denunciada. Pero como suele suceder en el Perú, con las autoridades que tenemos, no le va a pasar nada. Porque este señor Luis Carrasco, del Jurado Electoral Especial, dice que lo van a exhortar, que le van a decir, ya pues Martín, por favor, no te metas. Malo, 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 no se hace eso, no se ha malcriado. Le han sacado una suerte de tarjeta amarilla a Martín Vizcarra para que no lo vuelva a hacer, que yo creo lo va a volver a hacer porque va a decir que sí, que mi libertad de opinión, como ayer leía a Pedro Cateriano diciendo que es la libertad de opinión la que ejerce el presidente de la República. No, él puede opinar pero él no puede entrometerse. Usted sabe eso, Pedro Cateriano. Él no puede entrometerse en temas políticos ni proselitistas con respecto a este mamarracho que vamos a tener justamente dentro de un mes, estas elecciones forzadas por esta disolución inconstitucional del Congreso de la República. Pero escuchemos a Luis Carrasco, que es el del Jurado Electoral Especial, qué es lo que va a hacer con Martín Vizcarra. Escuchemos. El señor presidente indica que se vote por aquellos candidatos que tengan la idea dentro de su agenda, el tema de eliminar la inmunidad parlamentaria. Exhortar a una autoridad por interferir en el normal desenvolvimiento de un proceso eleccionario es decirle que estás infringiendo la Constitución. Entonces, a partir de ahí, si es que hay otra conducta reincidente en esa misma orientación, es donde ya el marco normativo permite que se le denuncie penalmente. Dice el señor Carrasco que si él sigue, lo van a denunciar penalmente. Sí, coño, vas a denunciar penalmente a Martín Vizcarra. ¿Por qué Martín Vizcarra no dice que votemos por los candidatos que nos quiten y que le quiten, en todo caso, la inmunidad presidencial? Para verse así, lo podemos denunciar penalmente. Para verse así, podemos investigar y acusar, porque ya tiene una acusación, a Martín Vizcarra por lo que pasó en Moquegua. Hay acusaciones, están claras que existen, pero él dice que lo pueden denunciar penalmente y yo creo que eso es un saludo a la bandera, que simplemente finta un poquito de hablar para que Martín Vizcarra se morigere, como se dice. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.